Vamos para allá porque vamos a hablar de tecnología. ¿Qué pasa con tu Facebook cuando morís, Siri? Facebook se dio cuenta que es muy importante para la vida de las personas y también para conmemorar a los fallecidos. Habrán tenido algún amigo familiar fallecido y habrán notado que la página de Facebook se vuelve como una especie de muro donde poder dejarle mensajes de amor en rememoración a cumpleaños, fecha de deceso y también para recordar lo mejor de la víctima. Facebook hasta el momento lo que permitía es si vos podías certificar que eras familiar del fallecido tenías la potestad de dar de baja la cuenta si es que no tenías el nombre de usuario y contraseña. Lo que acaba de incorporar en, por ahora, la versión de Estados Unidos es la posibilidad de dejar el legado de contacto. En este caso vos podés determinar que X persona se va a hacer cargo de la administración de tu cuenta de Facebook si a vos te llega a pasar algo. Esta persona tiene que certificar tu muerte y lo que va a poder hacer con tu muro es cambiar la foto de perfil y admitir nuevos amigos. Pero no puede eliminar contactos, leer los mensajes, ni la actividad privada de Facebook, ni modificar lo anterior. Y sí se puede descargar como el historial de mensajes que ha tenido esta persona en Facebook. Y otra de las opciones que incorporó es la posibilidad de determinar que si te pasa algo, Facebook cierre la cuenta. Es decir, no la lees a nadie, sino que directamente la haga desaparecer. Es que es medio peligroso tanta información personal. Hay que ver a quién asigna uno en ese cargo, ¿no? A nadie, a nadie. No, un amigo, un amigo, una amiga de confianza. A los padres, a los padres, familiares. A mí no, de hecho... No puede leer información privada, ¿eh? Solamente puede administrar el muro para poner fotos nuevas, conmemorativas. Me parece que está bien igual. Los mensajes se borran. Ay, no sé. ¿No le parece que me da mucha impresión? Pasa lo mismo con Twitter cuando quedan las cuentas abiertas de las personas fallecidas o, bueno, un mail es distinto, ¿no? Pero me pasa que me da como, no sé. ¿Pero a mí le pasó tener por ahí algún contacto cercano de alguien que, bueno, de repente falleció? Y ven la actividad en el muro y vos decís, pero paliza. Pará, sí, sí, me ha pasado. Bueno, y con famosa. Bueno, pero es la necesidad de las personas de decir algo, de recordar. Sí, sobre todo si es una persona pública, qué sé yo, pero cuando pasó. ¿Puedes mostrar, dime cómo está sentada nuestra compañera? Mira, tranca, ¿eh? ¿Qué tengo? Tranca, baja un poquito más. Tengo pantalones. No, tranca, ¿está cómoda? Resúpera. Listo, quédese acá, quédese acá que está muy bien, ¿eh? Míjate, pongan una banqueta. Vamos con esta noticia urgente.